Este particular caso que fue registrado en un video que circula en redes sociales sucedió en el municipio de México en el departamento de Antioquia cuando las autoridades fueron alertadas de una fiesta ilegal que no cumplía con los protocolos de bioseguridad y las normas de cuarentena los patrulleros al llegar al lugar se unieron a la fiesta sin cumplir con el distanciamiento físico y sin tapabocas como lo podemos observar en el video ellos estaban con sus respectivos uniformes y sus armas de votación el alcalde del municipio de México, Edinson Tamayo solicitó inmediatamente el traslado de estos dos uniformados mientras que la institución de la policía abrió investigación disciplinaria contra estos dos patrulleros este video circula en redes sociales en otras noticias operativos contra el mototaxismo de Santiago de Cali terminó en azonada en el barrio Lourdes al oeste de la capital vallecaucana allí se registró una fuerte azonada cuando las autoridades iniciaron operativos contra los motociclistas que prestan servicio informal en esta zona los ánimos se alteraron y los mototaxistas y algunos ciudadanos atacaron con pieras y palos a la fuerza pública que acompañaba las labores de la Secretaría de Movilidad en el hecho que quedó registrado en video resultaron heridos un uniformado de la policía y el conductor de una grúa en la que eran transportadas las motocicletas inmovilizadas soy Jaime Pérez Loaiza para Red Informativa Noticias Web 24 7 ¡Gracias!